El ambientalista Álvaro Arbizu fue asesinado en Estado de México. La víctima era miembro del Centro Centlí, el cual realiza investigaciones sobre agua y agroecología. El ambientalista fue atacado el pasado 13 de junio cuando sujetos armados irrumpieron en el Centro Centlí y le dispararon a Álvaro Arbizu. Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un hospital en donde estuvo ingresado hasta ahora que perdió la vida debido a las heridas que presentaba. Cabe mencionar que durante el ataque los agresores también golpearon a otro miembro del Centro y amenazaron a la esposa del ambientalista.